¡Suscríbete! 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 Sueno técnico, táctico, poético, dramático Yo como bro, rectifico si cometo un error Fallo poco, siempre cumplo porque soy de lo mejor Esto es el flash, como Marco el flow en Tenerife el rap Rollo underground, ya Me saco como quiera, aún a ti te falta Y a mí me sobra el talento Esto es cierto, sabes que no miento Desde los cimientos sueno full y sin record Quería millones y yo lo tengo en versos Falsos son judas y se quedan en plebeyo Te dio paso como todo, del que no vale ni un peso Esto es pesado, heavyweight, mota sin ley hermano Aquí contraatacamos, nos salimos como queremos Al tiempo, a su paso, crecemos, avanzamos Destacamos a lo que decimos, así somos Seguimos a pesar de todo, siendo nosotros mismos Y así mismo muestro mi rostro Sacamos un estilo caro, no como el tuyo Se acabó del rastro loco, retírate ya Aquí no vale nada Es nuestro momento, nuestro momento Pendiente de que llegue nuestro reconocimiento Nuestro momento, es el momento De que este sismo musical haga temblar cimiento Es nuestro momento, nuestro momento Pendiente de que llegue nuestro reconocimiento Nuestro momento, es el momento De que este sismo musical haga temblar cimiento ¡Gracias!